Doctor Mendieta, y esto le pido que me lo conteste usted personalmente, obviamente, si podía conocer a cualquier persona, viva, muerto o de ficción, ¿a quién le gustaría conocer? ¿Con quién le gustaría platicar? Muy buena pregunta. Yo soy ingeniero y hay un ingeniero mexicano que tuvo un reconocimiento muy importante y que hizo muchas cosas que debieron haberle merecido un mayor reconocimiento, que es el ingeniero Guillermo González Camarena. Creador de la televisión a color, entre muchas cosas, ¿no? Sí, estamos en un recinto que capitaliza todos estos conocimientos. Era un mundo analógico, era un mundo de muchos retos para México, pero él logró realizar un sueño a través del trabajo, de la inspiración y, por supuesto, de recurrir a las técnicas de la ingeniería de su época. Y ahora estamos viendo, digo, la evolución de este medio de comunicaciones que ha impactado no solamente la tecnología, la educación, el trabajo, la salud humana. Claro, la telemedicina. Y al final del día, pues eso es una invención extremadamente importante para la humanidad. Muy bien.